Hola, muy buenas a todos y bienvenidos de nuevo al canal, soy Tony Balbuen y aquí os traigo el noveno episodio de Resident Evil Village Que conste que aunque no lo he explicado, imagino que muchos entendéis la referencia cuando yo digo Resident Evil Es un homenaje a los juegos clásicos cuando pulsabas el botón Stark en el menú principal y se escuchaba esa voz que decía Resident Evil Y el número de la entrega, en este caso imagino que lo habéis pillado, si no lo habéis hecho no penséis que soy tonto, me pasa algo Simplemente es pues una pequeña broma, homenaje a los juegos clásicos de la saga Continuamos como siempre, que me enrollo más que una persiana en el punto exacto donde lo dejamos en el anterior episodio Y desde aquí continuamos en busca de la casa de la chimenea roja que se supone que es esa que tenemos delante en la que hay un hombre Al parecer que tiene información relevante que nos puede interesar, así que... Vamos a ver... Si esa información... Vale, la escalera, tenemos que subir por la escalera, vale guay Pero antes... De verdad, que bien vendría aquí una dulcecita o algo para poder... ¡Ah! La manivela de los pozos, hemos triunfado ahí más que vamos, que la Coca-Cola Light en los 80 O los 90 cuando salió, los 90 creo que fue, ¿no? Bueno, pero más aparte... Bueno, ya iremos después a ver los pozos según vayamos pasando cerca de ellos Pero es importante esto que acabamos de conseguir porque de hecho una nos va a llevar a un sitio secreto súper chulo Pero bueno, no adelantemos acontecimientos, ya lo veremos Vale, pues vamos a bajar Vamos a bajar Y de hecho, antes de nada Vamos a desbloquear esta puerta Que de hecho, si llego a saber esto, si llego a saber esto en el capítulo anterior La abro y guardo la partida y así me puedo ir Pero hoy no me voy a pedir ir todavía Tengo que hacer compras Es viernes y claro, pues bueno, no pasa nada Bueno, es lo que hay Vale, 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 vale Es que esta puerta estaba bloqueada Creo que había entrado, pero no podía salir por ella Porque estaba bloqueada Gallinita Ven con papi, no tengas miedo Oye, ¿consigiré hacer esto la primera alguna vez? Claro, es que si no estás agachado Creo que es un poco chungo Pero bueno A ver, hemos abierto la puerta, vale Está cerrada por dentro Cómo no Siempre que intentamos abrir una puerta, está cerrada por dentro No sé cómo lo monto, amigos míos Tengo una suerte Que lo flipas Vale, el retrete quería ver yo ¡A la primera! ¡Sí, señor! Toma ya, me dices un like, eh Un like por pena Vamos, a ver Otro retrete más Oye, no nos deben de quedar muchos, ¿no? Si hemos abierto ya, creo, casi todos Recordar que una vez abiertos todos Que están en la aldea Nos dan el logro barra trofeo Y... Ahora creo que sí Ahora creo que sí, chicos Ahí va, si queda otra gallina, eh Ya eran tres, ¿no? Me acordándola, Tony, de verdad Eres, eres lo peor El peor asesino de gallinas que he visto Venga, vamos para arriba Vamos a ver Chivenea roja ¿Tendremos que bajar por ella? ¿Cuál Papa Noel? Espero que no Con la suerte que tengo Hay un fuego encendido Y acabo con el culo chamuscado No, creo que hay un agujero, obviamente Que vamos a poder usar Vale, crack Vale, la hemos abierto Ese tiro que le he pegado primero, tío Tenía que haberle Reventado la cabeza, tío ¿O no? Bueno, a ver Va, siete páginas Bueno, si queréis leer Vais pausando, ¿vale? Y vais leyendo Como siempre os digo Yo esto ya lo he leído Además es poco texto Podéis leerlo perfectamente Pausando en un momentito Y os digo que es información importante Vale, ahora abrimos la caja, ¿vale? Pero antes Ábrete al Mario Munición Gracias Oye, estaría bien Que de vez en cuando Dejarais munición De refil, ¿vale? Porque es que Amigo mío ¿Ves? Es un diagrama Que nos enseña Que podemos Modificar La llave Para que tenga Más alas La llave Obviamente Y nos entrega La siguiente parte Entonces va a ser Una super mega llave Que nos va a permitir Abrir Diferentes Eh Puertas No sé yo si va a ser fácil Volver con el duque Amigo mío Vale, está azul Eso es buena señal Lo que no es buena señal Es que seguramente Fuera me va a estar Esperando gente Porque yo sé Que soy un hombre afortunado Vale, vale, vale Hola Tengo miedo Entonces, vale Ya he abierto esta puerta Tenemos que ir a ver Al duque Que está aquí Vale, pues No queda otra No queda otra Yo ya Mío con miedo Vamos a ver al duque ¿Qué tal ha ido? ¿Alguna novedad? He tenido suerte Dime cómo arreglar esto Como prometiste Tranquilo Primero debe usar esa llave Para conseguir el resto De frascos de Rose ¿Y dónde están los demás? Hay cuatro en total Ya tiene uno Y los otros jerarcas Tienen el resto Jerarcas Son cuatro Creo Tres o cuatro Madre Miranda Es la despiadada líder De esta aldea Le sirven cuatro jerarcas A la primera ya la conoce Lady Dimitrescu La conocía Ya está La segunda vive en un valle de nieblas La ventrílocua Dona Beneviento Buenísima esta En serio Vais a flipar Ninguno de sus visitantes Ha conseguido volver De su vieja hacienda El tercero es Moro Un ser deforme Que habita en la presa Más allá De los molinos También buenísimo Es el único monstruo Que mora en esas aguas Pista Secreto El cuarto Y el más peligroso Es Heisenberg Opera en una fábrica En las afueras De la aldea ¿En qué trabaja? Y en su tiempo libre Hace meta Digamos que hay partes De la imaginación humana Que es mejor Ignorar Nos ha marcado en el mapa La ubicación de los cuatro Estos malos Además Veis que hay como unos cofres Del tesoro Pues también nos ha marcado Estos cofres Que vamos a ir a por ellos De hecho Ahora creo que podemos ir A por alguno Ya lo veréis Si realmente desea salvar a su hija Deberá reunir los cuatro frascos Le haré un favor personal He marcado sus guaridas en el mapa Aún quedan tesoros en esta aldea Me consta que todos le serán de gran utilidad ¿Por qué haces esto? Está todo incluido en nuestro servicio de primera Por favor Vuelva pronto Vale Entonces Disculpadme Vamos a ver Ah sí Claro que sí Atención abajo Ingredientes de calidad Y tráigamelos Vale Ya tenemos desbloqueado Lo de las recetas de cocina Como veis Cada una nos va a dar Aumenta la sugi la mente De forma permanente Reduce el daño permanentemente Al bloquear Bueno Cada una tiene sus Sus funciones Y unos requisitos Por ejemplo Esta podríamos crearla ¿No? Esta no Esta no Esta tampoco Esta que es la primera Sí Bueno Vamos a crearla ¿Veis? Le damos los ingredientes Tenemos todos los ingredientes Y nos aumenta un poquito la salud Yo de hecho Mi partida principal Las tengo todas menos una Porque por un pescado No puedo Pero bueno En la partida plus Imagino que sí Ahí está Pescado con hierbas Perfecto chicos Buen apetite A vender Vale Pues mirad Vamos a vender esto 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 El anillo no Esto tampoco La cabra tampoco Porque son objetos Que podemos montar Y nos dan más pasta Por ellos Entonces bueno El osito Me da penita venderlo Porque es buenísimo Parece el osito A mi vivo sin Pero lo vamos a vender también Su dinero Gracias Muy amable Comprar objetos Mirad Voy a comprar esto ya Para tenerlo Porque es que nos Nos viene muy bien Y la maleta No vamos a poder comprarla Obviamente Tema de mejoras Mirad Vamos a ver Canto daño Hace la que tenemos ahora 150 de daño Y esta Hace Hace más daño Esta sin mejorar Que Que la otra Entonces vamos a hacer una cosa No me haga caso Voy a vender esta Que podremos Podremos volver a comprar En cualquier momento Vale Si queremos Pero bueno Seguramente nos va a cobrar más Mira la vendemos por 20.000 Y vamos a ver Por cuanto nos la Por el doble Obviamente Es un buen negociante Este señor Entonces bueno Mejorar arma Vamos a mejorar un poquito El El daño La recarga Bueno Podemos mejorar la entera Ya que estamos Y total Vale Esta es la La M9 Si Hay que tener en cuenta Esto Cuando compramos Cositas Vale Esto era para la M Podríamos haber mejorado la otra Pero es que realmente Es tontería Mejorar la otra No tiene mucho sentido Bien Ahora Me vais a permitir Bueno Ya hemos mejorado 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 Vamos a mejorar La escopeta Perfecto Y ahora Creo que Ya podemos irnos Guardamos la partida Un momentito Vamos a guardar En un espacio nuevo Vale Vale Entonces Vamos a volver Un momentito A ver Donde era Aquí vale Porque tenemos un tesoro Aunque creo que va a haber resistencia por el camino Pero bueno Vamos a intentarlo Antes de continuar Yo creo que Yo creo que lo bueno de la serie también es ver un poquito Y descubrir los secretos Que oculta la La aldea Yo sé que muchos youtubers La mayoría No lo están enseñando Pero ya sabéis que mi canal es diferente Yo sí que quiero enseñaros Todos los secretos Además Antes de continuar Ya que estamos Vamos a ver Que encontramos en los pozos Porque sé que hay algunos secretos muy interesantes Ah por cierto Disculpadme que no me he puesto todavía El El nuevo arma Vale Este es un collar Al que le vamos a poder añadir cosas Y vamos a poder vender Por una buena pasta Así que bueno Vale Ya está Vale 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 Había otro pozo por aquí Si no me equivoco Correcto Creo Que Vamos a ir con cuidado Por lo que pueda pasar Vale Sabía yo Un cerdito Me da pena Pero Cuidado que es muy agresivo Que nos arrolla Vale Lo siento Hay que cargarse al animalito Me da pena Pero Pero no está muerto En serio Madre mía Y encima fallo Pues lo hago bien Oh petas Tío Oye Me va mejor Con el rifle Tío En serio ¿Sabéis lo malo de esto? Dios Tengo un sonido muy alto Lo malo es que no podemos disparar desde la cadera ¿Sabéis? Tenemos que disparar Sí o sí Apuntando Lo que pasa Es que cuando el rifle está mejorado Podemos hacer como Si fuera un quick scope Bien Madre mía Uf Vale Hemos pillado todo ya Madre mía tío Qué estrés Llave para pozos A ver Qué tenemos aquí Tres Vale Lo dicho Algunas cosas son mejores Y otras cosas son peores Pero bueno Son gratis Así que tampoco podemos Quejarnos Vale Qué tal si creo una de estas Ahora que lo pienso La puerta estaba abierta ¿No? La puerta de fuera Podría haber ido Directamente por aquí Pues Veis Qué tenemos aquí Esto tenéis que esperar A que el mercader A que duque Os marquen el mapa Los tesoros Si venís antes No está Que yo sepa Yo probé de venir antes Collar de Luisa Mirad Regalitos de Navidad Qué amables Munición de Magnum Todavía no tenemos la Magnum Pero bueno Ya pues Ya tenemos munición Para cuando La tengamos Esto está todo bloqueado ¿Veis? No podemos volver a entrar en la casa Perfecto Entonces Vale Lo que quería Enseñaros Es Vale A ver si le pueden añadir Tres cosas Pero de hecho Un segundo Ah Claro Ah Se le puede Darla Vale Y ahora Con esa piedra Quizás Vale Simplemente la podemos vender Pensé que a lo mejor Se la podía encajar Al otro Al otro collar Pero no Se le podrán meter joyas Pero Vale Nuestro siguiente objetivo Bueno Nos lo pone arriba ¿Ves? Reúne A Rose Tenemos que ir A enfrentarnos A los cuatro Malhechores estos Y bueno Aquí tenemos Un cofre Un tesoro Que creo que necesitamos La llave aquella De La dichosa llave De Que sale como una guitarra O no sé lo que era No me acuerdo lo que era ahora Un instrumento musical Así que Vamos a tener que tener Un poco de paciencia Vamos a usar La llave Para ir a una de las Nuevas zonas Y lo he hecho Para poder llegar aquí Creo que Vamos a tener que esperar Un poquito más adelante ¿Vale? Ya os lo explicaré En su debido momento Para que lo entendáis Que no quiero hacer spoilers Yo oscuriría Que en mi partida principal Encontré Mucha más chatarra ¿Sabéis? Vamos a hacer aquí Un pequeño desvío Porque hay unas gallinitas Lo siento gallinita Lo siento Paciencia amigos míos La paciencia Es la madre de la ciencia ¿Pero qué? Me da mucha pena Es un juego Son polígonos No son reales No sufren Pero me da pena ¿Qué puedo hacer yo Si me dan pena? Matarlos Pero es que hay que matarlos Porque si no No puedes mejorar Las habilidades Vale Aquí Nos cargamos a las gallinas ¿Ya? Sí Pues nada Ahora Ah por cierto Ahora me he acordado De donde hay una cabra Creo Sí Ahí está Mi última bala De rifle Como fallé ¿La veis no chicos? ¿Dónde está la iglesia? Pues ahora Ahora vas y lo cascas Sin munición Eh Perdonadme Antes de continuar Un segundo ¿Por qué? Es que yo juraría Que en esta casa Nos hace falta La llave ¿No? Bueno Vamos a ir un momento Rápidamente ¿Vale? Vamos a ir Un momento Si es que puedo ir Que no me acuerdo Ahora si me dejan ir o no Dios ¿Cómo se iba ahí tío? Ah Había que salir por aquí Vale 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 Muy bien Se supone ¿Yo juraría? Que para ir ahí Hace falta La llave esa De ¿Verdad? Claro Es que lo que no entiendo Es porque La llave sale en blanco O sea La puerta sale en blanco Realmente No ¿Verdad? No Era una llave especial Era una llave especial No No era ninguna de estas Bueno Hemos salido de dudas ¿No? Que era lo importante No hubiera podido vivir Con la duda Era por aquí Ya os digo Que lo que viene Lo que viene Próximamente Lo vais a A flipar mucho ¿Vale? Porque es que es Muchos pensarán Que Lady Dimitrescu Era la mejor Bueno a ver Era un personaje Muy importante Pero Obviamente Los otros personajes Tienen un carisma También Que lo flipas Por cierto Un pozo aquí Que no me acordaba Ya Y aquí estamos Vamos 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 Oh ¿Qué tenemos aquí Chicos? ¿Sabéis qué quiere decir esto? Que ya tenemos La cabra completa Amigos míos Ahí estamos Pues ahora Abro mucho el mapa Porque es que si no Me hago un lío Que lo flipas ¿Vale? Vale Pues ya podemos Dirigirnos De momento Luego volveremos Aquí a la aldea No os preocupéis Porque obviamente Quedan todavía Tesoros por descubrir Y eso lo haremos Próximamente Además también Pillaremos este Que ya veréis Como se consigue Hay que hacer Una cosita especial Para poder conseguirlo Entonces ahora Sí que sí Volvamos Sobre nuestros pasos Le voy a vender Esta buque Ya que estoy La cabra Sí Sí Vale El anillo No Recordémoslo Tampoco Esto sí que podemos Vendérselo La cabra también Y lo he dicho Lo demás Porque esto creo que Era combinable Como os he dicho Y esto ahora Nos dan 4.000 Pero si lo montamos Entero Nos dan un pastigal ¿Vale? Entonces bueno Esto sí que vale la pena Vale Venga Lo voy a comprar Porque es una inversión Es una buena inversión Y mira He notado su interés En eso Ahí estamos Y en un duro Que tenga un Que tenga un buen día Una gran aventura Una gran aventura Perdón Vale Pues bueno Hemos ganado bastante espacio Lo que no sé La magnum No la vamos a tratar todavía En conseguirla un poco Y vamos a tener ahí espacio Ocupándonos En el inventario Pero bueno De hecho Me disculpáis un segundo Vamos a poner esto aquí juntito Ya sabéis Que soy una persona Un poquito Moniática Y si hago esto Pues No me quedo Tranquilo Yo estaba pensando En vender este arma ¿Vale? Aunque bueno Técnicamente Es que pone Que es muy poderosa Tío Pero Muy poderosa Yo no veo El poderío Por ninguna parte Pero bueno Un segundo Un segundo Un segundo Parezco pocholo Un segundo Un segundo Eh Vale Si es que había otro pozo Por aquí Que me he dejado En algún sitio Pero bueno Ya lo haremos Vale Esta era la de cuatro ¿No? ¿Y la de Y la otra? ¿Era de cuatro? ¿O la de seis? ¿Era de cuatro también? Ah vale Está decorada Claro 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 Tori Que eres tonto Claro Es que hace falta La parte final De la pieza Creo Uy Esto Esto está muy Esta parte está muy guapa Chicos Yo los he dicho alguna vez Que me dan muy mal rollo Las muñecas No les tengo miedo No es miedo No es como la gente Que tiene miedo A los payasos Pero no me molan Las muñecas Así rollo de porcelana Y esta parte Pues va a ser muy divertida El sonido ambiental Y todo Tío En serio Es que es Es una locura Me podía haber cargado Los cuervos Pero estaba empanado Y pues nada Escucháis los ruiditos ¿No? O el carro Y todo ahí Uf Qué mal rollito Por cierto Cabrita Casi se me olvida Ya empezamos Con las alucinaciones No puedo correr Ahora mismo Muy lentito Bueno esto lo abriremos Próximamente Vale Rose Rose es Diferente Ethan Tienes que arreglarla ¿Qué coño es esto? Todos me dejan Incluso Rose No quiero estar suda No puede ser real Ojo a esto Beneviento 1987 1996 Buenísimo Como os he dicho Es que esta parte Bueno El juego en general Es buenísimo Es buenísimo De principio a fin Vale Pero es que Los personajes Los antagonistas Entre comillas Tienen un carisma Danos tus recuerdos ¿Qué tenemos desde el principio? Lo primero que teníamos En el inventario La foto familiar La foto de familia Vamos Hay que hacerlo chicos Puede que luego La recuperemos No lo sé ¿Qué está pasando? Un poquito oscuro La cosa Bueno Eso que veis detrás Del tesoro Eso se conseguirá Bastante más adelante ¿Vale? Una vez superar la zona Ya os diré yo Cómo tenéis que hacerlo Porque es un pequeño Pequeño secretito Pero si seguís la serie Lo descubriréis Qué bien Ahora me giro Y hay algo por aquí Espero que no Mi sombra Dios Me asusto La pregunta es ¿La salida estará de frente O estará en la espalda? En la espalda Uy Eso antes no estaba Ven conmigo Izan Bueno Yo lo intento No prometo nada Pero lo intento Y ojo a esto La misma es en la visión De antes En lo que nos mostró Duque Vaya casa Tiene que ser Estordecedor Estar dentro Es algo que esté Estrionalizada ¿Os imagináis una casa Aquí al lado de una cascada? Madre mía Casa de Benevientos Sí, sí Ya lo sabemos A ver si hay algo Por aquí Yo diría que no Pero Vamos a ver una cosita Qué rápido anda por aquí ¿No? Madre mía Sí que hay una cosita Que es básicamente Eso que estáis viendo ahí ¿Eh? ¿Lo veis, no? Otra cabra más No sé cuántas llevo Insisto Pero bueno Ahora sí que sí Podemos Adentrarnos En esta Siniestra casa Insisto En algunas 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 zonas Rozan el fotorrealismo Más absoluto Fijaos en el brillo del suelo La iluminación Increíble No, no Si yo quiero entrar Yo quiero entrar Lo que yo quiero saber Es si puedo guardar la partida En algún sitio O no Espero que me dejen guardar Por supuesto Por aquí no tiene pinta Vamos a ver El otro sitio antes La otra zona Perdón Cerrada Medida de suerte Vamos ¿Y arriba qué? Ojo, eh Qué cosa más siniestra Por Dios Es como una novia cadáver De versión miniatura ¿No? En cierto modo No es muy grande la casa La verdad No es la mansión Del primer Resident Evil Vamos a ver Si me dejan guardar La partida Dios mío Que me quiero ir Que tengo que ir a comprar Tengo que hacer la compra Que es viernes Vale, vamos a ver Documento Documentos TV Creo que esto Hablaba ¿No nos lo va a decir? No No nos lo va a decir Me suena Que hay una explicación O algo Pero Está todo muy tranquilo ¿No os parece? Cerrado ¿Habrá un laboratorio aquí? ¿Un laboratorio Como en la mansión principal De Resident Evil ¿O no? Vamos a descubrirlo Y por favor Que me dejen guardar Que hay una máquina de escribir Tengo que guardar Veamos aquí Máquina de escribir No hay una especie De proyector Esto no hay nada ¿Veis? Si está en azul Ya podemos irnos Porque aquí de momento No podemos Hacer Absolutamente nada Cerrada ¿Música? ¡Qué mal rollo! Me ha quedado a escribir Menos mal ¡Uf! Ojo Te he estado esperando Tanto tiempo Seré mucho mejor Enja que Rose Por favor Quédate conmigo Para siempre ¿Qué? Me encanta el doblaje ¡Oh! Ojo Que no tenemos inventario ¿Eso estaba ahí antes? Bueno De todas maneras Chicos Vamos a guardar la partida Y ya en el siguiente capítulo Lo exploramos todo bien Os advierto que esta zona Esta parte del juego Está súper guapa ¿Vale? O sea El próximo capítulo Lo vais a flipar en colores Así que No se os ocurra perderoslo Vamos a guardar Y lo dicho En el siguiente Continuamos desde este punto Exacto Como siempre Espero que os haya gustado El episodio Si así ha sido Y estáis disfrutando Del juego Tanto como yo Podéis apoyar Dejando vuestro me gusta Preguntas Dudas Sugerencias Consejos Como siempre Que no es de vergüencilla Os invito a que dejéis Vuestro mensaje Si es un placer Perdón Leeros y responderos Y no me enrollo más Un saludo Y nos vemos Mañana mismo En el siguiente episodio Lo dicho No os lo perdáis Porque va a ser épico No Lo siguiente Adiós Gracias por ver el video